¡No! ¡Vídeo! ¡No! ¡Vídeo! ¡ Éh! ¡No! ¡Vídeo! ¡Yo te quiso! ¡No! ¡Vídeo! ¡No! ¡A ver, Ale! ¡Arriba otra! ¡sí, tú lo cumples ocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que a los quintos sean el quinto! ¡Otra, otra! ¡Ven! ¡Eh! ¡Hola, Fabián! ¡Es con mi bicicleta! No, pues... ¡Hay que a los que me vieron! ¡Ja, ja, ja! Ay, no, mira, a ver.